De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Terminamos? Falta un día Todavía no podemos decir último día Nadie se enoja, ni el último, ni el primero Nunca debemos enojarnos No nos pide imposible Bueno, ¿qué es lo que nos dijo el Señor en una palabra por ahí? Que tu enojo no pase el día Que no se ponga la noche con tu enojo ¿Qué nos está diciendo? ¿Que sabe que nos vamos a enojar? Pues, ¿sabe? Por eso dice, enójate Espero que no pase la noche No te pase el día con el enojo en tu corazón Soluciona tu enojo Trata de visualizar por qué hay un enojo Por qué es lo que hay Trata de verlo Trata de visualizarlo Y trata de solucionarlo Un teléfono, una llamada Una persona si está Y si no puedes, Señor, en oración Y cuando sea la oportunidad Lo haces ¿Ya? Así que Y mira, hoy día Nos toca una oración linda ¿Ya? Una oración Que nos va a ayudar a salir adelante Y mira, oremos juntito Ven, Espíritu Santo Hoy es un día más Pero quiero vivirlo como si fuera el último Como si fuera el único Dame la gracia de pasar un buen día Soportando con paciencia las dificultades Las limitaciones Las contrariedades Y disfrutando a pleno cada experiencia agradable Reconociendo la nobleza de cada ser humano Y descubriendo tu presencia en ello Dame la capacidad de adaptarme dulcemente A todo Para seguir caminando con calma y esperanza Ven, Espíritu Santo Y regálame un buen día Amén En la mañana Espíritu Santo Ven, regálame un buen día Y Dios te dice Yo te lo regalo Pero va a depender de ti también Entonces aquí dice Dame la gracia De pasar un buen día De pasar un buen día Aquí va como lo vas a hacer Soportando con paciencia las dificultades Los límites Las contrariedades Y disfrutando las cosas agradables Así, tan simple como eso Tú me dices tan simple como eso Yo me lo digo a mí también Pero lo dice el Padre Aquí en este libro es para ayudarnos Que se puede Nosotros podemos hacer lindo Ese día que Dios me lo regala Paciencia Perdón Y gozar de lo que tengo Las dificultades Las puedo solucionar las soluciones No, chao Se acabó Fuera Y esto es lo que me ayuda Esta palabra de Dios Es la que me ayuda A poder vivir ese pleno día En el amor Porque él me dice como Y el Espíritu Santo Me está diciendo aquí como En esta palabra maravillosa De Dios Espíritu Santo Ilumíname Haz vida esa palabra en mí Y terminamos ya Nuestro romano Completito Y entre día y mañana Vamos a ver un poquito de Gálata Lo que vimos para Pentecostés Que nos ayuda en este camino Y mira Nos dice en Gálatas 6 Invitación a la ayuda mutua ¿Y qué nos dice? Hermanos Si algunos son prendidos Una falta Ustedes Que están animados Por el Espíritu Corríjanlo con humildad Que cada uno examine Su conducta Y sea ella La que le proporcione Motivos de satisfacción Y no el comportamiento De otros Pues cada uno Debe llevar Su propia carga Palabra de Dios Si alguno Es sorprendido En alguna falta Ustedes Que son del Espíritu Santo Corríjanlo con humildad Corríjanlo con humildad Y no ¡Buuu! Hizo esto Corro y corro al vecino Corro al demás Ya contarle lo que hizo Ya ¡Qué malo hermano Hermano querido Y si alguien viene A contarnos eso A nosotros también ¡Uy! Pero estamos todos En el oído No Corregirlo humildemente La corrección fraterna Con amor Y no dejarlo Para mañana No En el momento Que no me escuchó Bueno No te escuchó Que se enojó Se enojó Problema de él Problema de ella Pero tú Trataste De hacer algo Pero con humildad Con amor Con sencillez No Oye mira Tú hiciste esto 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 Y eso No Es algo en contra Esa persona En vez de ser corregida Va a estar Más bronca Y no te va a escuchar Así que Pidámele hoy Señor Ayúdame A poder Darme Ese amor El Espíritu Santo Para poder Ayudar A los demás Para que Que vuelvan A tu camino Y tú Ayúdame A mí Señor A que jamás Me aparte De él Es a la tierra El que espera Su amor Su amor Se vuelve Oración La noche Inunda La tierra ¿Quién será Quién será El Hijo De Dios El esperado Por todos Cuando vendrá El salvado El pueblo El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Que el carpintero Esperó Durante años Y años Del padre Del padre Oír La voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento De Galilea Besa Besa Al Hijo De Dios Despídelo Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento De Galilea Besa Al Hijo De Dios Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Cansada Sandalia En mano Salió Queriendo Sentir El frío Que su alma Entera Inundó Su gran Destino La vida Su precio Sería Sangre Y dolor Viento De Galilea Besa Al Hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento De Galilea Rumbo El cordón El cordón Salió Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Despídelo Del pueblo El niño Ya creció El niño ya creció Y El niño ya creció Gracias.